¡Hola, dulce amigos! Esperemos que estén súper bien, mi hermano y yo estamos muy contentas de que estés en este nuevo video. Yo soy Gaby y ella es mi hermana Gilda. ¿Y qué creen? El día de hoy vamos a hacer un video que nos han pedido muchísimo diferentes tipos de amigas. ¡Sí! Les queremos decir que nosotras tenemos muchas amigas, de que no tengo yo ni una amiga. No, sí, ya tengo muchísimas amigas y a todas las queremos mucho porque son muy especiales, sean como sean, ¿verdad? Así es, hay que quererlas y apoyarlas, pero ¿qué les parece? Sí, ¡come! ¡Sinco! La distraída. Aquí, 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 aquí. Mira, aquí la idea de que quiero comprar un perrito chihuahuaño, para cuando yo llegue a mi casa me reciba... ¡Ay! Me encantan los perritos chihuahuaños, bueno, pero no sé si un French Pool o qué vas a estar bien. Yo creo que rojo. ¿Un perrito rojo? ¿Ay, no, qué? ¡Ay! Bueno, mejor te voy a platicar que, ¿qué crees? El examen, ¡saqué un cierre! ¡Estoy tan perfecto, está muy bien! ¿Y tú? ¿Cuánto sacaste? En el examen. Ah, yo no sé qué me voy a poner de ropa, no sé, pues igual y compro algo. A mí nunca me ha pasado eso. ¡Segundo tipo de amiga! ¡Ah, la copiona! ¡Vamos a la tienda, Gilda! ¡Sí, ya! ¡Ay, espérame, es que se me olvidó algo de lo importante! ¡Sí! Estoy bien emocionada porque vamos a bailar todos los bailes de puta y también vamos a cantar. ¡A ver, Gilda! ¡Ya estoy lista! Oye, mira nada más, qué casualidad que las dos nos pusimos gorro como que nos telepateamos. Pues así nos vamos, ¿verdad? En iguales. Tercer tipo de amiga, la presumida. ¡Ay, casi no conozco de esas! ¡Yo tampoco! Amigas, ¿qué querés? Estoy súper emocionada. Voy a ir a la gira de los polinesios y a tener los valentos. Los polinesios, yo los veo todos los días. Yo también en YouTube, me encantan sus videos. Los amo, polinesios. Yo en vivo, es más. Me voy a pintar el cabello donde se lo pintó Lesslie y ella me voy a tomar personalmente. ¿Dónde es como? ¡Ahora tengo una llamada perdida de ella! ¡Los polinesios! ¡Hola! ¡Hola! ¡Cóper! Es que me... ¡No, déjame te cuento, no lo sabes! ¿Qué te pasó? Tipo, súper cansada porque todo el día de shopping y yo ya necesitaba sentarme de más. ¿De qué? ¡Ay, qué parecía! Tipo, dejé allá afuera todas las compras. Solo traje esta porque... Ay, eran muchas pero ya me dolieron los brazos. ¿Por qué te quieres decir algo? No, sí, pero... Bueno, antes, déjame. Si quiero que veas... ¡No! O sea, te vas a quedar... ¡Wow! Quiero uno, pero no creo que te lo puedas comprar. Mira. ¡Ay, qué bonita! Pero es que yo te quería ver... Es que sé que saca pa' un tip en sus videos. Es de súper fashion. ¡Ay, qué padre! Pero yo te quería ver... Y yo, mira, o sea, aquí está, de que para que veas el ticket, pues mira. Aquí está, de que lo que me costó de la tienda. Digo, por si quieres saber. No, yo no tengo dinero. Yo te quiero platicar que, fíjate que... Cuarto tipo de amiga, la sentimental. Mira, esa es mi parte favorita, me hace reír mucho. Mira, mira. ¿Ves? Muy linda. Qué rí... Pobrecita. Ya estás llorando. Se quedó sin miel. Pero era de risa, se le cae la piel. Me hace sin miel. Ay, no. Ya mejor la voy a ver yo. Quinto tipo de amiga, la comelona. Esa es amiga soy yo. Yo también soy yo. Oye, Gaby, ¿segura que tú no quieres nada? ¿No tienes hambre? No, acabo de comer bastante. Estoy súper llena. Muchas gracias. Vamos a seguir haciendo tarea. Sí, es que yo sí voy a estar comiendo porque yo sí que tengo mucha hambre, ¿ok? Oye, ¿qué le pusiste aquí en la... ¿Qué le pusiste? ¿Qué pusiste allá? Puse que... Benito, ¿cuál es esto? La amiga, que no se calla. Pero yo te quiero platicar que la... Yo no sé qué pasa. Oye, no, sabe, déjame te cuento. ¿No crees que ella fue al parque? Y luego bien padre porque te da cuenta que no estaba en sol tampoco, pero tampoco hacía mucho frío. O sea, el aire se cae súper rico. Y luego, ¿no crees que pasaron bastantes mariposas de color amarillo? Y luego unas largas. Ay, no, yo estaba súper emocionada. Y luego, no, espérame, me da cuenta que ella grababa el teléfono y los grababa y luego los en redes sociales. No tuve bastantes comentarios. Y luego, no, espérame, después termino. Y luego, no, espérame, después termino. Y luego, después termino que ya les pusimos a los juegos así bien padres porque no crees que me cae. Pero no me doyó, me apareció y luego ya me sacudí. Y luego, luego, lo bueno es que mi mamá tenía ártica, entonces me puse y ya puse. Y luego, no, espérame, 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 todavía no acabo, todavía no acabo, todavía no acabo, todavía no acabo. Había una flor mi preferida. No la ve. La siguiente amiga es la tosca. Te quiero, tú vas a te quedarte. Ay, me duele. ¿Qué quieres? Ya me sale, no, perdón, mira. Ay, ¿qué? Me lastimó. Ay, perdóname, por favor, perdóname, perdóname. Ay, perdóname, Andalas. Sí, perdóname. Sí, perdóname, perdóname, perdóname. Sí, perdóname. ¿Ya me perdonaste? Sí, perdóname. La siguiente amiga es la cariñosa. Ay, hermanita, ay, qué moñita, ¿quién la quiere? Qué bonita está. Te voy a dar un abrazo. Te voy a dar un beso. Qué bonitas tus butas. Gracias, cuando quieras. Qué bonita mano. Qué bonita. Nuestras amigas las indecisas. Oye, ¿cómo se me va a dar un beso? ¿Este? Seguro. A ver. ¿Qué me la vota? ¿Y tus amigas qué? Siempre están bailando. Punta talón. Punta talón. Hermana, estoy bien triste porque mi perrita Candy ayer se quedó en la silla y lloraba y le hacía. Y yo no podía hacer eso de nuevo. Le hacía. No es para que bailes, estoy haciendo como lloraba mi perrita. Ay, siempre estás bailando, ya no te voy a contar. ¿Cómo lloraba? Ya no te voy a contar. Amigos, muchísimas gracias por ver este video. Y les queremos decir que si tú tienes un tipo de amiga así como lo que hicimos, etiquétalo, ¿verdad? Si te gustaría que hiciéramos la segunda parte y si nos faltó algún tipo de amiga, escríbenos aquí en los comentarios. Y recuerden que a todas las amigas, cada quien así como son, las queremos muchísimo. Todas son muy, muy especiales y muy, pero muy valiosas. Este video es con mucho respeto porque lo más importante es no juzgar a nadie y respetar como son. Sí, mucho amor también. Un saludo a todas nuestras dulce amigas. Nos vemos en el siguiente video. Activen la campanita, compartan y también recuerden que siempre estamos contestando sus mensajes a través de nuestro Instagram. El de mi hermana es... Arroba Gaby Galindo con tres O al final. No olviden seguirme. Y el mío es... Arroba Gilda con doble A Galindo. ¡Los dulce amamos! ¡Mucho, mucho, mucho! ¡Que Dios los bendiga! ¡Adiós! La empalagosa.